4 hombres fueron capturados cuando intentaban robar un banco en Salento 4 hombres oriundos del departamento del Valle del Cauca fueron capturados luego de que fueran sorprendidos con martillos y cinceles rompiendo una pared para meterse al banco agrario de Salento Los sujetos aprovecharon la discapacidad de una persona adulta mayor que vive sola en una residencia aledaña y en una de las paredes compartidas con la entidad realizaron una perforación e ingresaron a las instalaciones del banco. La alarma del lugar se activó y cuando se percataron de la llegada de las autoridades, los cuatro hombres huyeron por el mismo hueco que habían abierto y se lanzaron desde un segundo piso, pero fueron capturados por la policía. Pese a que fueron capturados en flagrancia, un juez los dejó en libertad. Cabecilla del ELN fue capturado en Anser Macaldas Para la captura de Hernán Jaramillo Orozco, alias Guadalupe, fue necesario un operativo de seguimiento e inteligencia por parte del Ejército, la Policía, la Fuerza Aérea y la Fiscalía, que duró varios meses y que finalmente se realizó en área rural de Anser Macaldas. Según el comunicado del Ejército, Guadalupe tenía la misión de reactivar las estructuras del ELN en esta parte del territorio colombiano con disidentes de las extintas FARC. Desarticulan banda expendedora de droga en el centro de Pereira. La desarticulación de la estructura criminal dedicada al microtráfico de estupefacientes en el centro de Pereira se logró a través de varios allanamientos y un año de investigación. Esta banda, que operaban los alrededores de los puentes de La Novena, el sector Berlín y Corocito, comercializaba la droga en pequeñas cantidades y la suministraba principalmente a la población en condición de calle. Entre los 17 capturados está Alexander López, alias Monoleche, quien era el cabecilla de la organización criminal. La Corte Constitucional analiza hoy la ponencia para despenalizar el aborto. Este lunes, a partir de las 3 de la tarde, el alto tribunal se reúne para discutir la ponencia que resuelve una demanda contra el aborto, luego de rechazar las recusaciones que se presentaron contra varios de los magistrados de la Corte Constitucional. La ponencia del magistrado Alejandro Linares establece la despenalización del aborto hasta el primer trimestre de gestación. De allí en adelante se aplicarían las tres causales establecidas por la misma Corte Constitucional en el 2006 y que permiten interrumpir voluntariamente el embarazo. La primera baja de la Selección Colombia para el debut en las eliminatorias. El técnico portugués Carlos Queiroz sigue trabajando en Europa a pocos días de lo que será la convocatoria de la Selección Colombia para el debut de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022 ante Venezuela y Chile. Luis Díaz sería la primera baja para la tricolor en el debut de las eliminatorias. El volante colombiano sufrió una ruptura muscular en la parte posterior de su muslo derecho y se espera que el club entregue un parte médico oficial para saber si alcanza a llegar a la selección o queda descartado. Estas fueron nuestras 5 Noticias 1a del día. Recuerde visitarnos en nuestra página web www.noticias1a.com